Vale, voy a venirme para acá a mover por aquí Vale, voy a lutar por aquí A ver si por aquí se ve algún tipo de cofre o algo Bueno, munición Vale, también aquí un arma por aquí Vale Nada por aquí tampoco Vaya tela Bueno, por aquí Un poco de construcción por ahí, no se ve nada Vale Vale, de tambor Vale Voy a lutar más por aquí Bien, bien, bien Munición por aquí Vale, vamos a ver No sé si se habrá No sé si habrá alguien por aquí Bueno Escopeta por aquí Vale 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 Eh, eh Hombre, para Pero párate, hombre ¿Dónde vas? Hay que ver Vale, está ahí, está ahí Vale Vaya tela, vaya tela Bueno, es bueno ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Hay que ver Iban su cuataclismo Con su cuataclismo por ahí Bueno, 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 bueno Vale, voy a recargar esto por aquí Me había quedado sin munición En la de mecha Esta, esta La pistola de mecha Y esta por aquí también Iba con su cuataclismo ahí dando una vuelta ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla en el cuataclismo! Vale, voy a lutar por aquí Bien Vale, voy a... Voy a poner por aquí Esto No, voy a cambiarla por esta Mucho mejor Con la de tambor Bien, 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 bien Vale, voy a seguir looteando por aquí Bien, 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 bien Vale Vamos a ver por aquí Más loot Vamos allá, vamos allá Más por aquí Bueno, mejor El tema de... De árboles, ¿no? Bueno, también está bien... Por aquí Lootear Vale, estamos una segura Vamos a ver Recargado esto también A ver si encuentro Sorbete O unos mini escudos Vale, por aquí se ven vendas, ¿no? Perfecto Voy a poner por aquí las vendas Bien Vale Vale A ver por aquí Eh, mini escudos Vale Vamos allá, vamos allá Bien Vamos, mira por aquí Más vendas Por aquí también munición Genial Genial Otro escudo Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Bien Otro escudo por aquí Bien Nous Vamos allá Vamos allá por aquí Bien A ver A ver Un escudo por aquí ¿Aquí un coat del limon? Qué maravilla Qué maravilla Uuuu Uuuu No, 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 no Vamos a dejar el coat del limon Bien Voy a mirar por aquí Vale Voy a colocar por aquí esto Un bidón de esto Bueno Bien, 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 bien Voy a mirar por aquí también A ver si puedo lutar por aquí No se ve a nadie, ¿no? No se ve a nadie por lo menos por ahora ¿Un sorbete? O minicudo, minicudo a él, ¿no? Por aquí Bien, bien, bien Vamos a ver Voy a colocar por aquí Venga, voy a dejar el subfusil Ese es el de ráfaga, ese es el nuevo A ver por aquí Vale Aquí otra escopeta Bien, bien Hay que ver Qué buena cosa los neumáticos Bueno Pues voy a dejar el bidón Bien Esto por aquí Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos a lutar por aquí ¿Se ha escuchado alguien? No creo, ¿no? Uh, qué maravilla Un vasito de agua Ponle un vasito de agua fresquito Que hace mucha calor Bueno, esto es para servirse uno solo Esto te sirve tú solamente Bueno Pero no hay vasos, no hay vasos Para echarse Bueno, no pasa nada, no pasa nada Bueno, vamos a seguir luteando Vale Venga, vamos a seguir por aquí luteando Bien Eh, ahora Bien Vale, por aquí se ve Para lutear Eh Bien Vamos allá, vamos allá A ver por aquí Munición Perfecto Ok Eh Más luz por aquí Madera, madera Bueno Vamos allá por aquí Maderita Esto por aquí Vale, voy a mirar por aquí Vale, ahí el cofre Estamos en la segura por lo menos Esto por aquí Eh Por aquí Saltamos Bien A ver por aquí Nada por aquí tampoco Vale, aquí está la terraza acá Esto por aquí Vamos allá, vamos allá Bien Vamos allá por aquí Perfecto Bueno Se escucha a alguien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un boloncho? Niño, es un boloncho Pero bueno ¿Por qué, hombre? Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que iba en el boloncho Y bueno, recordad Si no estáis subidos A suscribirse No olvidarse de activar Lo que es la campanita Y bueno, ya sabéis Que si me queréis apoyar en la tienda Pues podéis poner Salvador Raya Todos juntos Lo que es la tienda Yo la verdad es que lo agradezco A todos los que lo hacéis Y nada fuerte Abrazo a todos Pero bueno, pero bueno Ha llegado hasta el final del vídeo Y ya se está acabando Y todavía no estás suscrito Pero bueno, pero bueno ¿A qué esperas? ¿Qué esperas para suscribirte? Y darle a la campanita Para que te avise Cuando suba un nuevo vídeo, eh Venga, venga, venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.